Soy Majo Salguero, estoy a cargo de la Gerencia de Comunicación y Marketing del Estudio Jurídico Martínez Hueve y Asociados. Y en esta nueva conmemoración del 8M, quiero hablar un poquito de por qué es importante que las organizaciones visibilicen a las mujeres en cargos de conducción. El liderazgo de las mujeres es importante, no solo por el beneficio que tienen las organizaciones al tener a mujeres en cargos de conducción y de liderazgo, beneficios como la diversidad de opiniones, la innovación, la mayor rentabilidad, cuestión que también está comprobada, sino que las organizaciones como actores sociales resultan imprescindibles para generar cambios en nuestra sociedad. Con lo cual la responsabilidad que tienen las organizaciones para la sociedad también tiene que ver con la igualdad de géneros y con generar igualdad de oportunidades en sus espacios de conducción. Y por eso es importante que las organizaciones lo visibilicen. Actualmente en la Argentina el 29% de las organizaciones tienen a mujeres en cargos de conducción. Si bien hemos dado grandes pasos y ese porcentaje está en aumento, es necesario que las organizaciones aumenten su compromiso hacia la igualdad de géneros y de oportunidades para que logremos eliminar la brecha entre los géneros. Muchas gracias.